No hay nada que temer. No dice nada malo sobre papá. ¿Entonces de qué se trata esta carta? Me están invitando a Turquía. Ellos quieren conocerme. Qué tontería. No veo la necesidad de hacer eso. ¿No vas a hacer lo que estoy pensando o sí? ¿Por qué no, mamá? Siempre he querido conocer el pueblo natal de papá y además conocer a mi hermano. Y Osman puede mejorar su idioma turco también. ¿Qué vas a hacer allá? En un lugar que no conoces. Con gente que no conoces. No voy a permitir esto. No te dejaré ir. Mamá, hay algo más que te está molestando. Cuéntame. No quiero que corras a los frasos de ese hombre. ¿Qué pasa si aparece? ¿Y si te vuelve a molestar? Mamá, escúchame. Eso se acabó hace cuatro años y lo sabes. Nadie podría alterarme así de nuevo. Además, no iría a Estambul, sino a la zona del Mar Negro. Es imposible que corra hacia él. Eres igual a tu padre. Cuando se te mete una idea en la cabeza, no hay quien te la saque. Tesoro, ¿a qué estás jugando? Dime. Zadik, ¿esta hermana tuya es millonaria? ¿Quién sé yo, Emine? Tengo la misma información que tú. Además, no nos importa. ¿Cómo que no nos importa? No estaría mal dejar esta vida de pobreza. ¿De pobreza? ¿De qué estás hablando, mujer? Tenemos un auto, tenemos un techo sobre nuestras cabezas y todo gracias al señor Asís. Que Dios lo protege y lo guarde. ¿Llamas auto a ese pedazo de basura? Ay, mamá, ¿crees que nos traiga regalos de Francia? Tal vez me lleve a vivir con ella. Eso espero, hija. Eso espero. Si fuera por tu padre, nunca saldrías de este pueblo. Ah, ya llegó. Uy, es hermosa. Obviamente salió a su mano. Más rápido. ¿Hermano? Ah, me llamo hermano. ¿La oyeron? Bienvenida, hermanita. ¿Mi esposa, Emine? Bienvenida. Hola. Gracias. ¿Llita Yashim? Hola. Ay, mira, está pequeño. Dios lo bendiga. ¿Cuál es el nombre de mi sobrinito? Osman. Como nuestro padre. Así es. Ay, podría comérmelo. Vamos al auto. Ay, conseguir conmigo. Vamos. 요. Ay, irá. Ay, irá. Ay, irá. Ay, irá. Ay, irá. Ay, irá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso es aquí! ¿Qué esperabas, hermana? No hay un lugar como este en la tierra. Bueno, vamos a la casa. Por aquí. Mientras tú quieres irte a Francia, ella quiere mudarse aquí. Vamos, hijo.